¡Adiós 15! Oh, solamente tú lo tienes, ¿sabes? Nada más. Te llevaré dentro de mi alma mía para Sissi y San Andaliza allá en Toronto, Canadá, con cariño. Y somos... ¿Quién es? ¡Lena Lucía! ¡Lena Cumbia! Y como hasta antes ahora... ¡Y eso me rato! Te llevaré dentro de mi alma mía esta vacía para que la tienes en tu oscuridad que me entremece en el momento que pasa, mi amor. Te llevaré dentro de mi alma mía esta vacía para que la quieres en tu oscuridad que me entremece en el momento que pasa, mi amor. Te diré... Te llevaré dentro de mi alma mía. Te llevaré dentro de mi alma mía. En el momento que estás en tu oscuridad en la vida, mi amor. Y tú es que la compañía y me entregué la muerte que me entreguen. Te llevaré dentro de mi alma mía. Y me entreguen en tu oscuridad Y tú, mi amor. 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 ¿Veis? Y tú, mi amor. Y tú, mi amor. Y tú, mi amor. Llamaré dentro de alma mía, esta vacía para que la quieres Esta oscuridad que me entrevese, cada momento que pasa mi amor Llamaré dentro de alma mía, esta vacía para que la quieres Esta oscuridad que me entrevese, cada momento que pasa mi amor Te diré Agua, agua En algún momento te diré, donde sientas mi amor Que tu amor será nomás para mí Cada momento te diré, donde sientas mi amor Que tu amor será nomás para mí Algarillo grande para todos nuestros amigos que hoy bailan y gozan, disfrutan En el sábado de cumpleaños, con la exclusiva de la Cukia Se siente como siempre Manco Inca Saben a mi gente, ahora Deberito, arriba, chavo, para su amor, Rosita Deberito, en el cielo, Johncito, Micoy Y Doncita, Cuki, Curi, la gente de la Poi Sí Cholobrera ¿Qué tú sabes, Cholobrera? Deberito, de Alcarús Me alejo de tu lado porque ya no quieres verte Me alejo para siempre y ojalá no te arrepientas Me alejo para siempre porque tú nunca quisiste Este amor de verdad que yo te di Ojalá que un día te ame como yo No vengas a jugar con el cariño Si un día te lo dan con amor Gracias y me desprecio siento verte Llorarás, sufrirás Llorarás, sufrirás Maña Mayita Eric Melcareco ¡Feliz cumpleaños! El mío es otra entrada Entrada más grande Claro, de verdad Maña Mayita, de verdad Vamos a La entrada de mi este es más grande Un día Es otro celular de Cuecayagua Ahora sí Un tracés Me alejo de tu lado porque ya no quieres verte Me alejo para siempre y ojalá no te arrepientas Me alejo para siempre porque tú nunca quisiste Este amor de verdad que yo te di Y ojalá que un día te ame como yo No vengas a jugar con el cariño Si un día te lo dan con amor Gracias y me desprecio siento el verte Llorarás, sufrirás Llorarás, sufrirás No vengas a jugar con el cariño Si un día te lo dan con amor Grástime y depresa siento el verte Llorarás, sufrirás Llorarás, sufrirás Audio 15 producciones El pequeño Danielito Allá de Rico Palau Un saludito para Messi de Manco Inca Y su amor Milagros Su compadre Anthony y Susana de La Bernadola Que será la vida de mi cosa Daniel Cariño Cariño para mi buena amiga Blanquite de Surquío Nancy de Manco Inca Bien compartido con nosotros Nuestro sábado, fin de semana Sábado de 19 años Audio 15 Una gemel Y su señor Sugar Todo dice que estoy embrujado Que me tienes hechizado Cautivo soy de ti Quisiera dejarme de tu lado No soporto este maltrato Ni la forma de vivir Vivo en un mundo siniestro Lleno de alarguras Este amor que me hace daño Que acabará con mi ser Solo el enemigo de Dios Que me ayude Y así pude hallar la felicidad Que tanto soñé Todo dice que estoy embrujado Que me tienes hechizado Yo soy el enemigo de mi amor Y así pude hallar la felicidad Y así pude hallar la felicidad ¡Ajá! Mochila Se rayó, se rayó Júdido Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dante, Mochila? Son grandes canciones Ayer Mochila estaba más activo Mirá Este Mochila está No, es que el sonido no ayuda, Mochila No ayuda Otro Mochila En mi sueño En mi sueño te perdí En mis sueños ¡Y eso! ¡Ravadito Calle México! ¡El presidentita Sheila! ¡Mi pequeño señor Carlos! ¡Mi pequeño adiós el Samir con mucho amor! ¡Habido 15 producciones! ¡Sí! ¡El pequeño Danielito! ¡Marisa Miguel de Maco Inca! ¡Sí señor! ¡La exclusiva ¡De la Bumbia! ¡Y punto! ¡Eso me había soñado! ¡Qué bebesías! ¡Y ya lo nuestro terminó! ¡Y ya lo nuestro se acabó! ¡Para siempre! Pensaba En los momentos felices Que pasamos tú y yo Y al verme junto a él Le puse a llorar Y en la hora del avión Y no pude contener Mi lágrima rodada Por mis mejillas Siento matar Con ti Que los sueños Mi lágrima rodada Por mis mejillas Luciana Luciana tenerte mi amor Para siempre Luciana tenerte mi amor Para siempre Yo he cantado a Chino Guante ¡Sale! ¡Guante! ¡Sí, señor! ¡La cruzida de la cumbia! ¡Y punto! ¡Ecreíto! Soñaba que me decías Que lo nuestro terminó Que lo nuestro se acabó Para siempre ¡Sí, señor! Que los momentos felices Me pasamos tú y yo Y al verme junto a él Me puse a llorar En una hora del avión Y no pude contener Mirar y me arreglar Con mis mejillas De la verdad Por mí Es un sueño Mirar y me arreglar Con mis mejillas Para ti Quisiera tenerte mi amor Para siempre Quisiera tenerte mi amor Para siempre Quisiera tenerte mi amor Por siempre y para siempre Quisiera tenerte mi amor Para siempre Quisiera tenerte mi amor Para siempre Quisiera tenerte mi amor Saludos para el cariño Rolito Con el mágico Con mucha cariño La exclusiva de la cumbia Ya tú sabes Saludos para Pelado De Juan Pablo Para el mono De la 52 Cariño grande Mi cancita Buenas judíos Buenas cachorro Con cariño Ey, Jorribo Tupa Cholobraya Jesús Alganejo Chincuso Florita El lunes somos de Chava ¿Cómo? A esta Chava Buenas Incluso Chavos Somos Rosita Y para Eni Feliz Cumpleaños ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Jesús Pegadito Muchos Hoy me he enterado De tu partida Y que pronto Me buscará Y que tu amor Para mentiras Y que jugaste Con mi amor Juegate que te quiero Si me vas a abandonar Sabiendo que sin tu beso Yo no podría vivir jamás Juegate que te quiero Si me vas a abandonar Sabiendo que sin tus besos Yo no podría vivir jamás Mírame Mírame que estoy llorando ¿Por qué te vas de mí? Hoy comprendo Que nunca me quisiste Y que tu amor Fue una traición Mírame que sin tu beso Mírame que sin tu beso Mírame que sin tu beso Y que pronto me buscarás Y que tu amor Fue una mentira Mírame que sin tu beso Y que jugaste Con mi mayor Mírame que sin tu beso Mírame que sin tu beso Mírame que sin tu beso Y que tu amor Fue una traición Mírame que sin tu beso Sabiendo que sin tu beso Yo no podría vivir jamás Mírame que sin tu beso Sabiendo que sin tu beso Yo no podría vivir jamás Mírame que estoy llorando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas de mí Hoy comprendo Que nunca me quisiste Y que tu amor Fue una traición Rucutucutucupra